A través de un operativo de vigilancia, la Secretaría de Seguridad Pública ubicó dos gimnasios que realizan operaciones en distintos puntos de la capital michoacana, lo cual representa un alto riesgo de contagio de COVID-19 y contraviene a las disposiciones sanitarias de la nueva convivencia. Durante las labores realizadas por el personal de la Policía Michoacán, se detectó que los citados establecimientos se encontraron abiertos y con una asistencia de 10 y 11 usuarios cada uno. Derivado de este hecho, se llevará a cabo la respectiva notificación a la autoridad sanitaria correspondiente, a fin de que se efectúen las acciones pertinentes para preservar el bienestar de la población. Se exhorta a la ciudadanía a reportar a la Línea de Emergencias 911 todo hecho que ponga en riesgo la salud de la ciudadanía.